entonces vais a tener flair blur y ghost son tres tipos de aberraciones que pueden provenir del uso de filtros no sólo del protector y cuando separamos ya os digo un filtro de la lente esos reflejos que hablaban en internet los compañeros que están siguiendo por streaming lo están notando bueno pues porque tenemos que perder calidad en el 100% de las fotos que voy a hacer porque un objetivo que vale ese dinero que ha diseñado un señor para no ponerle nada delante tú le vas a meter un cristalito pegador de ti sin sin tener ni idea yo te voy a decir por qué pues porque un señor una tienda te lo ha vendido y eso es estos son los reflejitos que nos hablaba un compañero por internet es por el streaming este es estos aritos estos reflejitos esto proviene de tener el filtro un poco separado de la cámara cuanto más pegado mejor cuando utilizará un filtro que me pueda proteger algo pues ya no lo dijo david santiago pues cuando estoy cerca de una cascada me viene toda la oleada de agua pues lo pongo y cuando parece que ya no cae y está el arcoíris ahí pues lo quito rápidamente y hago la foto o pongo uno de quita y pon de estos de solamente de cubrir cuando estoy cerca del mar con salpicaduras con polvo con arena de una tormenta arena con cenizas volcánicas con granizo bien pues yo ahí lo pongo o si voy a utilizar una sustancia pringosa pues como la vaselina o el aceite para hacer flu pues utilizo skylight y lo aplicó ahí y ahí sí bueno luego lo limpiaré pero desde luego nunca he utilizado un filtro protector y he notado cuando le he quitado lo que estaba perdiéndome por utilizar un filtro proyecto especialmente si es autoexigente si abrís las fotos las analizáis miráis dónde mejorar porque el color pues ahí es donde lo vais a notar ahora sí si hay adictos que yo sé que los hay yo sé que aquí un 60 por ciento lleváis el cacharrito dispuesto pues comprar los buenos si sois adictos porque pensáis no es que yo seguro que le pego con el objetivo ahí a la rama bueno pues cómprate un multicapa un tratamiento multicapa si puede ser con siloxán con un tratamiento de siloxán de forma que cuando llueve escurre el agua y puede seguir trabajando con la lluvia y repele el polvo bueno gástate el dinero cuanto más filtros pongáis peor es decir si os estáis planteando poner filtros de gelatina usar filtros de energía neutra y además vais a llevar el protector la selección natural actuará directamente sobre vosotros bueno y aquí lo explico la peor aberración que vais a obtener es un angular muy extremo con un cristalito plano delante pensar también que sucede porque no toda la luz que atraviesa el filtro o la lente de la cámara del objetivo de la cámara no toda la luz atraviesa el objetivo no toda la luz atraviesa el cristal hay parte de la luz que rebotada afuera que es pues cuando dispara un flash un cristal recto el reflejo que veo es toda la luz que no admite el cristal y que está devolviendo pues toda esa luz que pasa por el filtro y que a lo mejor los baños mucho más perfectos de la lente no lo admite rebota la lente la escupe no no entran a la lente al primera en la primera lente del objetivo y qué pasa cuando llegan aquí han pasado por aquí y aquí encuentran lo mismo y vuelven a rebotar tenemos haces de luces atrapados entre dos cristales están reduciendo contraste y están creando flair bueno pues todo esto es lo que yo pensé benito sí una pregunta de rubén maestro sant bueno la interpreto yo porque como está un poco él se ve que tiene objetivos de 82 milímetros y de 77 y habla si puede comprar un polarizador bueno de 82 milímetros y luego jugar con anillas adaptadoras para ponerse lo que aún al otro objetivo de 77 si eso le valdría le perdería calidad o algún problema con el objetivo 77 tendrá que comprar la anilla más fina que encuentre una anilla slim lo más fina que puedas en cuando que pueda encontrar de esta manera el problema entonces sería el viñeteado es el problema más evidente que yo veo sí sí no hay no hay otro sí sí mientras sea opaco mientras una anilla de metal roscada no va a tener más problemas que ese y le quiero decir también a rubén y a todos que un filtro siempre es una merma de calidad está ahí escrito y lo tendréis en el pdf siempre que pongáis un filtro a una lente tened en cuenta que una lente la ha enseñado un ingeniero óptico para tener el máximo rendimiento de color y de nitidez cualquier cristalito que le añadáis la estáis fastidiando es como quitarle una pata no sé ahora que están montando las fallas pues ya no estoy le quitas una madera pues si han pensado ponerle 20 madera para aguantar aquello y tú quitas una pues no sabe lo que va a pasar esto es igual entonces si la función estética si vuestro mensaje si vuestro punto de vista si vuestra idea lo justifica vale perdamos un poco de nitidez perdamos un poco de color perdamos un poco de lo que sea mejor hasta que me salga la foto movida porque si no no me sirve porque está respondiendo a mí a mi forma de ver pero si no es así ponerle cristales a la cámara es de verdad que es más mala idea y gelatina es igual veis aquí ha habido mucha suerte porque hay dos gaviotitas que se estuvieron quietas durante un minuto esto a veces sucede me ha pasado dos veces o tres en la vida pero sucede si tú estás haciendo la foto viene pum y se ponen allí y acaba de empezar y mira se ponen y están ahí un minuto y ahí están bueno ya habéis visto la foto que es un contraluz muy fuerte en el cual pues el cielo está bastante rebajado y eso permite pues que delante haya mucho detalle que el agua sea más clarita y todo esto se consigue con el uso de los filtros vamos a llegar ya a cuidado y mantenimiento que es lo que nos preguntaba jose carlos como transporte como cuido mis filtros bueno nunca llevéis los filtros de cristal en estuches de estos de varios que van compartimentados y lo que queráis pero no son rígidos cualquier impacto duro parte dos o tres filtros a veces esto lo he visto yo de abrir una maletita clic 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 miles de cristalitos se acabó el viaje así que los filtros de cristal van en cajas lo más duras posibles que absorban impactos que sea muy difícil de perforar las ahí veis algunos ejemplos normalmente la caja que vienen es una buena caja para llevarnos los de gelatina tiene una ventaja es que son flexibles hasta cierto punto como he podido comprobar alguna vez estos podemos llevarlos en un estuche en un estuche bueno os voy a enseñar primero en qué estuche vienen y si vais a tener solo uno dos o tres filtros de este tipo los estuches en los que vienen son muy indicados y si vais a tener siete u ocho muchos o sois instructores de fotografía y queréis tener bueno ahora os enseñaré posibilidades normalmente estos se rompen si se caen cuando caen al suelo estos picos que hace impactan y se rompen los de high tech como este caso han matado el borde un poquito de esta forma ya no impactan tan fuerte y ya se rompen menos entonces bueno pues casi siempre se rompen cuando estamos limpiando los filtros son una de las de las cuestiones nos preguntaba jose carlos que cómo lo hacemos sobre el terreno lo primero con mucho cuidado porque la caída accidental es la principal causa de rotura si estamos en casa lo mejor es con una mesa encima una mesa es como mejor se limpia normalmente con un vasito en una bandejita con un poquito de jabón de glicerina y agua si están llenos de grasa y han sufrido salpicaduras del mar y cosas así es interesante lavarlo siempre con agua templada cuando están tan sucios tan sucios antes de proceder a a limpiarlos mejor una primera un primer lavado ahora ahora iremos más en profundidad sobre cómo limpiarlos aquí veis el estuche de loneta de lee es una loneta rígida semi rígida bastante fuerte y el estuche como de cuero imitación a la piel que tiene sin ray bueno si tenéis sólo dos filtros pues lo metéis aquí los lleváis aquí no pasa nada vamos a volver a limpieza de filtros y estoy en casa yo os digo si vienen muy muy sucios que vienen maloseados y tienen grasa de las manos y esas picaduras lo ideal el primero es en el grifo con agua templada esto aparte de eliminar cualquier sustancia como la arena la arena está compuesta por granos de sílice y el sílice raya el cristal y hasta un filtro de cristal lo va a rayar bueno pues lo principal es remover cualquier resto de polvo o arena que tenga el filtro así se consigue lo siguiente es quitar la grasa pues con este jabón de glicerina todo lo que es la grasa grasita y salpicaduras se va a ir lo puedo dejar que se empiece a secar con el efecto del viento del aire el aire seca más que el sol al sol no los pongáis porque degrada los plásticos y las gelatinas entonces lo dejáis simplemente la acción del aire lo va a limpiar cerca de una ventana y luego pues se quedarán unas texturitas de secado porque el agua tiene cal y tiene estas cosas y como no he tenido ningún pañito de limpieza ahora lo vais a ver en la proyección con un paño de microfibra se le da la última limpieza ya si la microfibra la aplicamos cualquier día sobre el terreno con un granito de sílice le vamos a unas rayas tremendas al filtro va a quedar inservible siempre tiene que estar el filtro sin nada de arena esto es un paño de microfibra de calidad vienen con las gafas cuando compramos gafas entonces si vamos a una óptica y lo pedimos normalmente no nos cobran nada y nos dan un pañito de estos la pera de soplado es para precisamente remover esas ese polvo esa arenita que puede tener algún granito de arena si no vamos a lavar el filtro porque no tiene mucha grasa y no está muy muy sucio primero le puedo hacer un soplado con esta pera y con este pincelito y después ya limpiarlo bien con el cristal no tengo que tener tampoco tanto miramiento son más duros y tiene una vida media mucho más larga y los de gelatina solamente de meterlo y sacarlo del portafiltro veréis que se empiezan a marcar más frágil por supuesto si vamos a aplicar vaselina solamente sobre cristal esto es el uso de vaselina sobre el skylight para obtener efectos pictóricos la vaselina puede aplicarse haciendo líneas haciendo ondas haciendo curvas sinuosidades esto cada uno dependiendo de lo que quiera obtener va probando nunca directamente sobre el objetivo nunca en un filtro de gelatina porque tal y como hablamos de una distinta densidad y rugosidad y aquí se impregna de las de la vaselina y es casi imposible después quitársela o del aceite es mejor en estos filtros skylight si nos preguntaba el compañero que con qué limpiamos la vaselina y con que las tendemos con una con una gotita muy pequeñita de vaselina tendremos para todo el filtro conviene tener también un pañito para eliminarla y casi siempre nos pasamos en la cantidad de gelatina entonces podemos rebajar la cantidad y volver a extenderla y entonces ya puedes hacer líneas diagonales si quieres más dinamismo en la imagen por algún motivo o puedes hacer sinuosidades curvas o puedes aplicarlo haciendo motitas delante del sol una bola como de fuego hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer con la vaselina esto bueno pues sabéis que debí hamilton con su soft lens o su lente se traduce como lente blanda pero es una vergüenza sería la lente suave lo utilizó mucho este tipo de filtros incluso 6 fabricaba del filtro softar especialmente para obtener estos en este tipo de efectos así suaves pero la vaselina bueno la aplicamos a voluntad ya puedes manejarla puedes extenderla como tú quieras benito sí un par de preguntas jordi ríos vaix b pregunta que si aconsejas toallitas húmedas de estas que hay con alcohol para limpiar los objetivos no no es que si supiera muy bien de qué está hecho el alcohol podría recomendarlo no si fuera isopropílico pues bien no deja casi residuo pero hay otros tipos de alcoholes que dejan más residuo luego tampoco sé aunque el último baño suele ser el protector en las lentes que los objetivos el último baño que hay es el protector es muy difícil afectar a los otros baños con los alcoholes pero me parece me parece un poco sí sobre esto mismo si mi experiencia con respecto a la glicerina que decías el jabón de glicerina el agua que utilizas después particularmente utilizo cuando agua destilada porque no te encuentras después los cercos y dices todo lo que he hecho no sirve para nada en la fe y con respecto a lo que dice rubén y que comentaba en el foro yo sí que he utilizado unas toallitas pero con ph neutro que las podemos encontrar en 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 establecimientos que son de bebé y me han funcionado muy bien incluso in situ en el lugar no dejan cerco y normalmente tampoco fibras y el paño estupendo el se puede decir establecimiento bueno una cadena de supermercados luego lo digo al que quiera es un paño grande antirrayas y va fenomenal entonces ese es el el complemento ideal y un precio muy muy económico si el agua destilada viene muy bien para no tener residuo y hasta los equipos de submarinismo cuando no se van a utilizar un tiempo la última inversión se empieza agua destilada que elimina pues la sal la cal bueno hay otra pregunta que no es de este tema pero de sí que es de filtros es de jordi morán dice que que hacen con lentes espectaculares como el 14 24 de nikon y otras similares que no van preparadas para la rosca dice que si se pueden hacer algún tipo de invento con la serie x pro de coqui de 130 por 170 o si conoces alguna manera de ponerle filtros a esos filtros con la no no conozco ninguna hay que ver muy bien qué objetivo compramos porque se compraba un 14 milímetros es muy difícil poner un filtro delante la persona que ha hecho esta pregunta del nikon 14 24 que se mete en la página del i porque creo que había anunciado que se acaba el sistema para el nikon 14 24 entonces te estoy hablando de memoria pero que se mete en la página del i a ver si eso ya está en el mercado pues cierto hay que estar muy pendiente de lo que sacan porque yo preveo por el volumen de filtros que están comprando que van a haber muchas novedades en el futuro porque nos tienen que escuchar y tienen que ver que la demanda por hacia dónde va y qué queremos de ellos muchos filtros llevan el nombre de los inventores si leéis aquí veréis el nombre de galen rowell es un filtro que encargó y patentó galen rowell aquí tenéis el daryl benson también es decir que este es el daryl benson lleva su nombre aquí el inverso realmente el que el inventor o la persona que lo que lo popularizó y que lo encargó es dar el benson porque no puede haber un filtro con tu nombre si tú utilizas el filtro así necesita esta combinación de efectos y bueno pues todo es pensártelo y que te lo fabriquen y si tiene tirón pues algún día te llamarán y si no tienes registrado pues lo van a registrar ellos que son más listos que tú